Estamos frente a la verdad amigos, bajo presión la personalidad del verdadero líder brilla claramente. En cambio, miren a la señora García, a los señores Juan José Triviño y Armando Gutiérrez. Sus actos reflejan oscuridad e incompetencia y oscuros nubarrones se ciernen sobre San Pau. Y ustedes dependen. Gracias por ver el video.